Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo MasaGia para Monster Hunter Rise Sunbreak El día de hoy compañeros cazadores, con un set mixto, tu primer set mixto para rango maestro Así es compañeros, acá tenemos la Cefi con la superpuesta de origen, pero les voy a mostrar un set mixto que es bastante bueno Y que se lo pueden hacer nada más comenzar el rango maestro, ya que son piezas bastante sencillas de hacer Una de las características de este set, se las voy a mostrar acá, es que tiene 501 de defensa Tiene casi la misma defensa que la armadura del Valkstrax, de rango alto Pero con la característica de que a medida que suban en el rango maestro Van a poder ir subiendo aún más la defensa de esta armadura Los 501 de defensa son al comienzo del rango maestro, pero en rango maestro 2, rango maestro 3 Van a poder seguir aumentando la defensa de este set Así que les va a servir mientras vayan avanzando en el rango maestro ¿En qué consiste este set? Bueno, la idea de este set es utilizar las armas de Nargakuga, ya que tiene una buena afinidad Aquí les voy a mostrar entonces las habilidades del set Tiene ojo crítico nivel 6, ataque nivel 4, aumento defensivo nivel 4, potenciador crítico nivel 3, punto débil nivel 3, anti aturdimiento nivel 3, recuperación nivel 2, recuperación rápida nivel 2, constitución 1, intervalo evasivo 1 y duración de objetos 1 Como pueden ver, tiene muy buenas habilidades este set Tiene harto ataque, que el 4 es como lo base Tiene punto débil, tiene potenciador crítico, tiene ojo crítico, así que está bastante bien Además trae anti aturdimiento que te va a permitir recuperarte de inmediato Si es que un monstruo te golpea y te deja así como en pajarito Que va a pasar mucho en rango maestro Con anti aturdimiento no va a ocurrir y vas a poder escapar más fácilmente de las bestias Yo le puse al set aumento defensivo para mejorar aún más la defensa Pero ustedes obviamente pueden colocar afilado rápido, por ejemplo Pero como estamos en rango maestro y esta armadura tiene partes de enemigos que salen al comienzo Yo creo que aumento defensivo es esencial ¿En qué consiste el set? Bueno, necesitan un talismán que tenga punto débil nivel 2 y con un espacio de nivel 1 Ese es como el talismán más común que pueden sacar El talismán más difícil ustedes saben es punto débil nivel 2 pero un espacio de nivel 2 El de espacio nivel 1 yo creo que es más fácil de sacar Así que necesitan ese talismán, obviamente Aquí pueden ver que tenemos el arma de Nargacuga Y en este caso le tenemos colocado una joyita de crítico Tenemos casco de cazador X con una joya de crítico Cota de Isuchi con una joya de anti aturdimiento Brazales de los ciprey con una joya de punto débil y una joya de defensa La faja de Isuchi con dos joyas de defensa Isuchi X, obviamente Y de Kuluyaku X con una joya de ojo crítico Además acá está la joya de defensa que está en el talismán con punto débil nivel 2 Como pueden ver son partes fáciles de obtener al comienzo de rango maestro Cazador X, Isuchi, Velociprey, Isuchi y Kuluyaku Y van a tener las habilidades que les acabo de mostrar Que están bastante buenas Obviamente todo depende de tu Podríamos decir talismán, ¿no es cierto? Ahora si no tienes el talismán Podrías ir por punto débil y dejar potenciador crítico en nivel 1 También es una posibilidad Pero esto es lo mejor que pude realizar Con las piezas iniciales de rango maestro acá en Sunbreak Espero que les haya gustado este video compañeros Si es así, deje su pulgar arriba Suscríbase a MasamuneTV Active la campanita Deje un comentario A lo mejor tú tienes una nueva versión del set inicial A lo mejor han matado a otro enemigo A la gombia, al barrot Y quieres dar otro set mixto Lo puedes dejar acá en los comentarios del video Que estén muy bien Cuídense mucho Y a disfrutar Sunbreak compañeros cazadores Bye bye Adiós, adiós Que estén muy bien Oye Sefi, ¿qué te pasó? No se volván a nerviosas chiquilla Bye bye Muchas gracias por ver el video hasta el final Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal Desde el primer Monster Hunter hasta el último Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series La enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!